Hola, me llamo Eje. Soy la mejor persona que ha nacido en Sarfee, Michigan, y vivo en Westline, Michigan, porque soy un superhero como Neo de Ametriz. Solo tengo 22 años, pero ya puedo tomar el control del mundo si quiero. Pero no puedo hacer nada sin mis padres. Soy un combinación perfecto de ellos. He visto todas partes de vida gracias a ellos. Soy muy guapo e inteligente como los dos, y soy blanco y negro. Mi padre, Alan, me enseñó cómo vivir, reír y amar, y quiere que yo nunca haga sus errores. Gracias a él, soy muy atlético porque fue el jugador de fútbol americano mejor de los Estados Unidos hace una vez. Mi madre, a la otra mano, hizo los sacrificios necesarios de tiempo y dinero para asegurarse que mi hermana y yo podemos ser exitosos. También, ella me enseñó a ser independiente y la manera correcta para tratar a las mujeres. Si tengo que decidir mi persona favorita en la familia, es mi hermana. Ella es mi otra mitad. Hemos hecho todo juntos y ella es una persona muy guapa, inteligente y perfecto como yo. Pero, ella no cree completamente sin embargo. Puedo hablar mucho de ella, pero no tengo tiempo. Gracias a mi familia y mi experiencia, sé mucho sobre la realidad de la vida, y estoy listo para tener hito, pero por ahora estoy atascado. Ahora, soy un jugador de fútbol americano en Siena Heights, soy un líder del equipo, y soy un estudiante muy bueno. A veces. Después de graduarme de universidad, espero que mis sueños se hagan realidad, pero no sé qué quiero ser exactamente. Solamente sé que haré cosas magníficas, y tengo muchas habilidades especiales, como Liam Neeson. Debo mucho a mi madre, padre, hermana, novia, y todos mis amigos que me creen. ¡Suscríbete al canal!